Marcelo Corrales es un joven correntino aficionado a la fotografía que hace algunos años está viviendo en Suiza. Le presentamos su página, By Corrales, y un lindo diálogo con él. By Corrales es una página de Facebook donde van a encontrar mi trabajo. ¿Fotógrafo profesional o fotógrafo freelance, como vos decís? Sí, fotógrafo freelance, actualmente en la capital de Corrientes. ¿Cuánto venís a la Argentina, Marcelo? Estoy viniendo cada año y esta oportunidad viene en verano y por primera vez en invierno. Siempre es una linda oportunidad para reencontrarte con tus afectos. Sí, siempre es bueno volver a casa, siempre es bueno nutrir las raíces. ¿Actualmente estás viviendo en Suiza? Sí, estoy en Lugano, en la Suiza italiana, hace tres años. Y ahí también tenés afectos que te tiran seguramente. Sí, estoy casado con Isabela, una Suiza muy, muy bonita, muy buena persona, hace seis años. ¿Qué te motiva a la hora de tomar una fotografía? Yo creo que la fotografía más que nada la tengo que sentir. A partir de ahí creo la foto, pero más que nada tengo que sentirla. ¿Fotógrafo es un artista? Siempre, siempre hay que sentir. Hay todo tipo de fotógrafos. Yo me considero un artista de la fotografía. ¿Recorres el mundo con la fotografía? Tengo la gran suerte de que me puedan contratar en diferentes partes del mundo y gracias a eso puedo mostrar mi arte, puedo descubrir y le puedo mostrar también a la gente a través de Bay Corrales. ¿Quiénes te contratan, Marcelo, en diferentes lugares del mundo? Es bastante diverso porque, de acuerdo al tipo de trabajo que haga, desde empresas, instituciones, books personales, puedo hacer books para niños, eventos, como por ejemplo aquí en la Argentina, recientemente me contrató el gobierno del Chaco para estar en la Bienal, por el cual van a hacer un libro a través de mis fotos. Es muy, muy diverso. Cuando estás en Suiza, ¿qué extrañas de Argentina? Extraño a mi hijo, que lo tengo acá, y luego no extraño lo que quiero. Es una frase que tengo. Porque como sé que lo puedo tener, simplemente vengo y lo disfruto. Cuando estás en Argentina, ¿qué año oras de Suiza? Lo mismo. Extraño a mi mujer, que es lo que amo, y luego disfruto, yo siempre disfruto de lo que tengo, no de lo que no tengo. ¿La fotografía surgió por qué? ¿Con qué necesidad? Con una necesidad de comunicar, como siempre. Quiero mostrar lo que mis ojos ven, quiero mostrar lo que mi corazón siente. ¿Hiciste radio, hiciste conducción? Y estuve, trabajé aquí en Argentina 10 años como conductor de radio, y fue una experiencia maravillosa en mi vida. ¿Te gustan cosas nuevas? ¿Te gusta ir innovando? Entonces, dentro de unos años, ¿cuál será la propuesta? Espero vivir toda la vida de la fotografía. Sé que estaré toda la vida ligado a la fotografía. Lo demás, siempre que tenga que ver con comunicar, siempre que tenga que ver con mostrar, yo estaré metido en eso. ¿Recordamos tu página de Facebook? En Facebook me encuentran a través de By Corrales, se escribe B larga Y, Corrales, ahí los espero.